Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Hoy nos juntamos todas las instituciones que van a colaborar con la peregrinación porque la idea es un poco coordinar y ya darle los últimos detalles a esta peregrinación para que todo salga de manera correcta y eficiente. Es el sábado 2 de noviembre a las 18 horas, con salida en Catedral Santa Florentina desde Campana y a las 16 horas con salida desde Parroquia del Carmen desde Zárate. Bueno, contamos con las paradas que se vienen desarrollando desde siempre. Esto es en Cardales, en rutas 6 y 8 y en la rotonda de Opendor. En cada una de las paradas cuenta con baños químicos, con asistencia de la Cruz Roja y puestos de matecosidos estáticos. También en Luján contamos con los mismos servicios. Esto es, bueno, los baños de la propia Basílica, asistencia de la Cruz Roja y de la Escuela de Enfermería de la Municipalidad de Campana y puestos de matecosidos de los móviles y también de los excombatientes de Luján. Móviles de apoyo va a haber como todos los años. Tenemos 30 móviles de apoyo. Para los peregrinos les pedimos encarecidamente que lleven ropa clara, ropa clara y cómoda. Esto es porque, bueno, en alguna parte del trayecto es muy oscuro. Entonces, bueno, de esta forma es más visible al peregrino. Si tienen alguna linterna, alguna luz para alumbrarse en el camino, bienvenido sea, ropa cómoda. Y si van a llevar algo para comer, que sea liviano. Les diría que con la asistencia que hay es suficiente. Va a haber también gente de Defensa Civil de la provincia, más allá de lo que cada partido provee. Hemos destacado junto con Monseñor Pedro que la peregrinación es totalmente familiar. Son la gente nuestra, el pueblo nuestro que camina. Y que, bueno, después de un Boca River y de las elecciones vamos a estar caminando y agradeciéndole al Señor por todos los frutos que hayamos obtenido y por aquellos que a lo mejor no lo obtuvimos, pero bueno, tenemos la esperanza de que pueda cambiar. Cada uno de los municipios, sea de la bandera política que sea, están al servicio de los vecinos. Y realmente se esfuerzan y hacen posible que esto se realice. El lema está muy bonito, ¿no? Con María, al encuentro de Jesús y del hermano. Vamos al encuentro de Jesús y del hermano. Hay gente de todas las edades. Si llegara a llover, la peregrinación se hace igual, porque todos los medios están preparados para que estén acompañando al peregrino. Gracias.